Ayer lo que se observó en muchos lugares del país, especialmente al noroeste, fue un meteoro. Fue simplemente un meteoro quemándose en nuestra alta atmósfera. Es algo bastante común, de hecho es más común de lo que uno piensa. Lo que pasa es que la mayoría de esos fenómenos ocurren en lugares despoblados, en altamar, en lugares donde no pueden ser registrados. Pero en los últimos años, como aumentan los medios, las cámaras de seguridad y la gente que los registra con celulares, ha aumentado también los reportes. De esos bólidos, se les suele llamar bólidos también. Estos son como la versión en grande de las famosas estrellas fugaces que uno ve todas las noches. Solo que en este caso es un pedazo de roca más grande y se quema más cantidad y se ve más brillante. Y por eso se ve así, se ve con ese despliegue de colores. En algunos casos pueden llegar a caer residuos, como pasó en Costa Rica en 2019, en Aguasarcas, que fue un bólido que dejó residuos. Y en algunos casos excepcionales pueden llegar a sonar o pueden llegar a verse donde se parten en el cielo y suenan, una pequeña explosión. Entonces es un fenómeno bastante, bastante común. Lo que pasa es que no siempre se ven los mismos lugares, pero es más común de lo que uno se imagina.